Todo listo. Se da la partida de la séptima del programa. Va saliendo a tomar la punta por cuarta línea Aurora. En el segundo lugar se va ubicando por dentro Cosa Nostra, tercera Emily Post. En el cuarto lugar Buena Vibra. Luego han dejado a Dorada, más atrás Peruvian Kitten, gitano viajero, de colera Carol G. Así recorren los primeros 300 metros con Aurora en la punta. Aurora un cuerpo de ventaja, segunda Cosa Nostra. En el tercer lugar lo viene haciendo Emily Post, cuarta abierta Peruvian Kitten, quinto Buena Vibra. Van llegando así a la altura de los últimos 400, Aurora marcha en la punta. Mantiene un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar va quedando por fuera Emily Post, tercera Cosa Nostra y cuarta abierta Peruvian Kitten. En los últimos 200 es Aurora la que marcha en punta. Aurora un cuerpo, carga abierta Peruvian Kitten. En los últimos 120 sigue bajando Peruvian Kitten por fuera, pasó de largo. Peruvian Kitten, dos, tres cuerpos. El placer va a quedar para gitano viajero Llegaro. El tercer puesto para Buena Vibra en línea con Aurora. A continuación Cosa Nostra, Emily Post, dorada, de colera Carol G. Gana la séptima del programa el número 7 Peruvian Kitten con la monta del jinete José Reyes.